Música Dejar que los niños se acerquen A los juegos de cuchillos que no son derivados Ahora no te mueves el aire Ya me hay más, no te mueves Eso es todo, cariño No te mueves tanto, por dios Sentirás una depresión Sí, sí, por nada Intenta no moverte, ¿vale? Eso es muy justa Hombre, en los peores momentos Pínchame en un ojo Pínchame las nalgas Heridos de mar y peces, espada ¡Claro y el fuego se la regla! Jugamos con objetos puntantes Jugamos con objetos cortantes Jugamos con objetos puntantes Objetos cortantes Que se abren las nalgas Que se abran las nalgas Que se abran las nalgas ¡Que se abran las nalgas! JUEGOMOS CON OBJETOS PULZANTES JUEGOMOS CON OBJETOS PULZANTES